Música Amigos en todo el país, bienvenidos a una nueva entrega de su informativo Mirada Internacional. Damos inicio con el detalle de la información. Varias personas fueron detenidas y acusadas de terrorismo y motín en el estado de Veracruz a raíz de los saqueos cometidos durante las protestas por el alza del combustible. Aquí le informé. Los saqueos a establecimientos comerciales en medio de protestas por el aumento de los combustibles también afectaron el estado de Veracruz al centro-este de México. Centros comerciales y tiendas de autoservicios sufrieron multitudinarios robos, en un clima de malestar que aprimó en Ciudad de México y cuatro municipios del vecino Estado de México. Al menos 200 personas fueron detenidas en toda la agitada región. Las autoridades capitalinas indicaron que la policía evitará nuevos episodios y exhortó a los comerciantes a reabrir sus negocios, después de que se reportara que varios locales prefirieron bajar sus cortinas. Grupos de manifestantes han venido bloqueando algunas carreteras y la venta en estaciones de servicio, desde que el pasado primero de enero se incrementarán los precios de las gasolinas y el diésel. Con subas promedio de 20,1% y 16,5% respectivamente, son los mayores aumentos en años. Los jefes de inteligencia de Estados Unidos admitieron que altos funcionarios de Rusia autorizaron la interferencia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los detalles a continuación. Altos funcionarios del gobierno de Rusia autorizaron una interferencia en las recientes elecciones de Estados Unidos. Así lo reconocieron el jueves los jefes de inteligencia estadounidense en un testimonio escrito al Senado. Al menos el efecto de las acciones de Rusia fue erosionar la fe en las constituciones democráticas de Estados Unidos. Y estos y otros instrumentos cibernéticos siguen siendo muy activos y comprometidos en desinformar nuestro diálogo político aún hoy. Hay mucho que todavía no sabemos, pero la implicación de Rusia en estas intrusiones no está en duda. Las operaciones cibernéticas de Rusia son juzgadas como elusivas y difíciles como ninguna otra en el mundo. Pero en este caso, la detección y la atribución no fue tan difícil. Los jefes de inteligencia explicaron el robo y divulgación de correos del Comité Nacional del Partido Demócrata y del jefe de campaña de Hillary Clinton, John Podesta, durante las elecciones. Las autoridades informaron que Rusia no cambió ningún conteo de votos y que no hay forma de medir el impacto que la divulgación de los e-mails haya tenido en la decisión de los electores. También afirmaron que China mantiene ataques cibernéticos contra el gobierno de Estados Unidos, sus aliados y contra empresas estadounidenses. El ministro de Interior de Italia explicó hoy en Roma que se abrirán pequeños centros de identificación y expulsión para acelerar la repatriación de inmigrantes indocumentados. El gobierno italiano ultima los detalles de un plan para abrir pequeños centros de identificación y expulsión con el objetivo de acelerar la repatriación de inmigrantes indocumentados. Así lo explicó en Roma el ministro del Interior, Marco Minitti, en una rueda de prensa junto al primer ministro, Paolo Gentiloni, después de una reunión de la Comisión de Estudios sobre el Fenómeno de la Radicalización y del Extremismo Yihadista. Minitti confirmó que el Ejecutivo trabaja en una propuesta que presentará al Parlamento en las próximas semanas y que contempla la apertura en todo el país de estas instalaciones conocidas como centros de identificación y expulsión. Para acelerar estas, el ministro explicó que Italia negocia acuerdos con distintos países como Túnez, con quien se realizará próximamente una reunión bilateral. El 16 de enero se llevará a cabo en Túnez una reunión del Grupo de Trabajo Mixto a nivel de las fuerzas de la Policía para afrontar este tema. Además, el ministro insistió en que es necesaria una labor de prevención continua que desarrolle una red protectora contra el terrorismo y prevenga la radicalización para evitar posibles atentados. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, continúa con la sangrienta campaña contra el tráfico de drogas. A inicios de 2017, la sangre volvió a correr en los barrios más pobres del país. Tras una breve pausa en Año Nuevo, la sangre volvió a correr en Filipinas, sobre todo en los barrios más pobres, donde las balas cegaron nuevas vidas, en plena cruzada del presidente Rodrigo Duterte para eliminar las drogas a cualquier precio. Un arroyo de aguas fecales divide el barrio 132 de la ciudad de Pasay en el área metropolitana de Manila e impregna la zona de un olor irrespirable en la medianoche del martes. A ambos lados hay chabolas y en la puerta de una de ellas yace el cadáver ensangrentado de Antonio Pérez, de 33 años y mecánico de profesión. Maniluz convivía con él desde hace dos años en un habitáculo improvisado con chapas de madera de menos de cuatro metros cuadrados y tan bajo que no permite ponerse de pie. Sus gritos desesperados rompen el silencio de la madrugada, a la espera de que los forenses vengan a recoger el cuerpo. Un informe preliminar escrito a mano detalla que en el lugar de los hechos se han hallado un casquillo calibre 45 y una papelina de sabú, un metanfetamina. El caso ha pasado a engrosar la lista de las muertes bajo investigación, que aproximadamente son la mitad de las más de 6.100 ejecuciones extrajudiciales que ha dejado hasta el momento la guerra contra las drogas iniciada por Duterte en junio del año pasado. La mayoría de las muertes bajo investigación, que paradójicamente casi nunca acaban siendo investigadas, corren a cuenta de los vigilantes. Patrullas vecinales callejeras que ajustician a presuntos drogadictos son narcotraficantes, aprovechando el clima de impunidad que les brinda la administración. Dos personas murieron en Esmirna, una de las ciudades más pobladas de Turquía, tras la explosión de un coche bomba a la entrada del Palacio de Justicia de la ciudad. Al menos dos personas murieron hoy en la costa oeste de Turquía en un nuevo atentado terrorista, atribuido esta vez a la guerrilla kurda del PKK, mientras las autoridades siguen buscando al autor del ataque yihadista de la pasada noche vieja en Estambul. El nerviosismo existente en el país tras la masacre de fin de año se incrementó hoy con otra acción terrorista perpetrada en Esmirna, en la que murieron un agente y un ujier en un atentado en el que la policía logró abatir a dos terroristas. Según las autoridades, la policía dio el alto a un coche que intentaba entrar en el aparcamiento de los juzgados de la ciudad, pero los ocupantes salieron a la carrera a la vez que detonaron el vehículo. Poco después y tras un tiroteo, la policía consiguió abatirlos. En el coche se hallaron fusiles, lanzagranadas y cinco granadas de mano, lo que hace pensar a las autoridades que se ha frustrado una enorme masacre. Mientras tanto, el país continúa conmocionado por el atentado de noche vieja en el exclusivo Club Reina de Estambul, que se saldó con 39 muertos. La policía sigue buscando al autor del ataque, reivindicado por el Estado Islámico. Seguimos informando. El presidente del Consejo Nacional, Juan Pablo Pozo, se reunió con los observadores de Chile y Bolivia que participarán en el sistema de escrutinio de los comicios del próximo 19 de febrero. Veamos. Las autoridades electorales de Chile y Bolivia, Arturo Lagos y Antonio Costa, se reunieron en Quito con Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, para trabajar en conjunto con los técnicos del CNE y con los auditores informáticos de las organizaciones políticas. Decido por que sean ustedes los que estén acá, porque eso para nosotros es elevar el nivel y poder aprender sin duda de sus experiencias, de toda su trayectoria, de lo que ustedes han recorrido en el mundo electoral, para que nos dejen esas enseñanzas también a nosotros. Hemos desarrollado un calendario electoral exactamente desde el 19 de febrero de este año, un año de hitos, de cumplimiento del proceso electoral, que nos permite estar técnicamente, operativamente y logísticamente listos para el 19 de febrero. Durante la reunión, el titular del CNE explicó que se realizarán talleres de validación una vez terminadas las elecciones del 2017. Estos talleres permitirán dar seguimiento a las sugerencias provenientes de las misiones de observación electoral, evaluando su respectiva implementación. Ustedes no están en la zona de confort, y eso es algo tan reconfortante, porque el haber alcanzado el ISO no es suficiente. Han nacionalizado su proceso, han asumido la responsabilidad integral del proceso. Yo relievo mucho la estrategia de ustedes, porque ustedes están administrando, no el proceso electoral, están administrando la confianza ciudadana. Como parte de esta visita, los servidores del CNE expusieron la normativa que rige a las prácticas electorales del país. También se entregó la información necesaria para que los representantes internacionales puedan realizar el informe correspondiente a su misión de observación. El hecho de que ustedes hayan, o sea, que técnicos de los partidos políticos puedan tener reuniones con sus ingenieros, con sus técnicos, y que puedan evaluar el sistema que se va a usar en las prácticas, yo lo encuentro realmente notable. La candidata por el Partido Social Cristiano, Cintia Viteri, visitó la ciudad de Ambato para socializar sus propuestas económicas. Y dentro de esta misma visita por Ambato, se intenció las propuestas del candidato oficialista Lenín Moreno. Veamos. Hay un anuncio que el día de ayer hizo el candidato de gobierno, en Telemasona, ustedes lo pueden ver. Habló de volver a tener moneda propia. Yo no sé si ustedes recuerden, aquí veo mucha gente joven, yo no sé si ustedes recuerden la época del Sucre, sobre todo cuando cada vez podías comprar menos con tu plata y cuando las deudas eran imparables y cuando de repente, en cuestión de días, el dólar pasó de 5.000 a 25.000 Sucres y pasamos para proteger el ahorro y el salario de la gente de la dolarización. ¿Qué es tener moneda propia? Es arrancarte tu salario, que cada vez puedas comprar menos. Es volver impagables las deudas que ustedes tienen. Es no poder ahorrar jamás. Es convertirnos en Venezuela, donde la gente cobra su salario en fundas, los que tienen la bendición de tener un salario en fundas. Nosotros juntos vamos a proteger la dolarización. Mi gobierno será un gobierno que ve la economía desde la casa de cada uno de ustedes. Entonces, vamos a recomenzar juntos una nación distinta. Va a ser la primera vez que este país será gobernado por una mujer. Y créanme, los hombres confían en nosotras. Y nosotras haremos las cosas bien. Muchísimas gracias. Y sobre este mismo tema, el candidato por el bloque Alianza País, Lenín Moreno, aseguró en su visita por la Tacunga que mantendrá la dolarización y que está abierto a diálogo con los otros partidos políticos. Veamos. Hemos decidido hacer un solo conversatorio con los ocho candidatos en los cuales, sin ofenderse, cada candidato exponga lo que piensa hacer con respecto al país, que es lo que le interesa a la gente. Yo cuando conversé con la periodista Janine Dostrosa, manifesté que a los ecuatorianos están cómodos con la dolarización y que hay que mantenerla. Nosotros debemos mantener la dolarización. Estamos de regreso y ahora nos vamos con un directo del presidente Rafael Correa, que se encuentra con un conversatorio con medios de comunicación. Veamos. El tema de la delogación de la ley de comunicación ahora forma parte de las campañas políticas de algunos candidatos. Eso nos da la razón, que es un poder fáctico y por eso los mediocres tratan de lambonear, como decíamos de jóvenes, cepillar a ese poder fáctico los medios de comunicación para ver si les paran bolas, ¿no? No lograrán nada, pero en todo caso es tragicómico porque hablan de democracia, de libertad a los medios de comunicación y se olvidan que esa ley de comunicación consta en una transitoria de la constitución del 2008 aprobada en Asurna. Pero no solo eso. Para que no quede ninguna duda, para disipar cualquier incertidumbre sobre la necesidad y voluntad del pueblo ecuatoriano en tener esa ley, se la planteó directamente en consulta popular de mayo del 2011 y ganó el sí. Entonces habría hasta conflictos constitucionales tratar de derogar esa ley. Pero ahí sí no importa la voluntad popular, ahí no importa la constitución, es la doble moral de los grupos de poder, el poder mediático, de los mediocres de la oposición, para ver si sacan unos votitos en las próximas elecciones, para ver si alguien les hace caso. Es momento de la información deportiva con Israel. Israel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Trid? A todos nuestros amigos inteligentes. Buenas noches. El mundo de los fichajes se está moviendo y nuestro equipo de las Trieron se están dando muchísimas novedades. Hoy el Barcelona, por su mañana, tanto el vicepresidente deportivo Carlos Alejandro Alfaro Moreno dio la nueva contratación, conocido allá por todos. Jefferson Mena, de 27 años, colombiano, proviene del New York City, es el nuevo jugador del Barcelona Sporting Club. A continuación, los detalles y también todo lo correspondiente a la noche amarilla. En imágenes observamos a Jefferson Mena, nuevo jugador del Barcelona, proviene del New York City, jugó 23 partidos y marcó tan solo un gol. Fuerte en las marcas, buen juego aéreo, es el nuevo zaguero del Barcelona Sporting Club que viene a cubrir el espacio. El vacío que dejó Anderson Ordóñez, recordemos que pasó a la liga alemana. 23 partidos y tan solo un gol. El zaguero colombiano que hizo su debut y fue subcampeón en el ring, el duro de la montaña en Colombia. Y de a poco se quiere ganar un espacio en lo que va a ser este 11 nuevo titular de Guillermo Almada. Y ahora sí, vamos con las declaraciones de lo que va a ser esta gran fiesta, la noche amarilla, los precios, los acontecimientos, todo lo que corresponde a este Barcelona. Los valores de la noche amarilla parecían a los de la anterior, 20, 30, 40, 50. 20 de general, 30 tribunas, 40 palcos y 50 adicionales de suite. Los socios, que vamos a dar ya la información de promociones, etc. Ahí sí les vamos a pedir un gran apoyo y respaldo. Como siempre nos han dado, ¿no? Que en esta vez van a tener un descuento del 25%, pero para los partidos de la noche amarilla. Y Copa Libertadores van a tener el 25% de descuento. De ahí el campeonato nacional se mantiene los mismos valores pese a todas las complicaciones, y esto es importante comentarlo, no vamos a subir los valores de la mensualidad, que en general es 15 dólares, por ejemplo, se va a mantener. Pero sí, para los partidos internacionales de Copa Libertadores y la noche amarilla van a tener un descuento importante, ¿no? 25% de descuento, pero el 75% tendrán que cancelar. Bueno, esos son los detalles por parte de José Francisco Ceballos. Quiere conocer cuáles son las nuevas contracciones, porque se dieron cuatro nombres más en Barcelona. En total se suman nueve. Todos los detalles en Frecuencia Deportiva Street es lo que podemos comunicarles e informarles en el tema de deportes. Gracias, Israel. Y amigos televidentes, hasta aquí su informativo Mirar Internacional. Nos vemos hasta una próxima emisión. ¡Gracias!